Un hombre chileno de iniciales FMPQ fue condenado a una pena total de 36 años y 178 días de cárcel efectiva por su participación en tres violentos delitos ocurridos en la ciudad. El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta impuso una pena total de 36 años de cárcel efectiva a un sujeto de nacionalidad chilena por su participación como autor en distintos robos perpetrados el año 2022 a una joyería, un camión de reparto y una botillería. Junto al imputado también fue condenado un segundo imputado por 15 años y un día por su papel como coautor en el robo de la botillería, mientras que otro imputado recibió una pena de tres años y un día por el delito de porte de arma de fuego. En el mismo fallo el tribunal condenó a otro chileno a la pena de 15 años y un día como coautor en uno de los robos, mientras que un tercer imputado recibió la pena de tres años y un día por el delito de porte ilegal de arma de fuego. Hay que destacar el trabajo investigativo desarrollado por la Fiscalía de Antofagasta y el OEC 9 de Carabineros. La sentencia fue dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta, el cual permitió determinar que en varios delitos violentos registrados el segundo semestre del año 2022 había participación de los mismos imputados. Cabe señalar que los sujetos actuaban con gran violencia en la comisión de los delitos, utilizando armas de fuego, tanto así que en dos de ellos hubo víctimas lesionadas. El mayor imputado fue hallado culpable de tres delitos graves, el robo a una joyería del centro en junio del 2022, el asalto a un camión de reparto el 18 de septiembre del 2022 y el robo a una botillería el 24 de diciembre del 2022, oficializándose en la pena de 541 días de cárcel por el primer robo a la joyería, catalogado como robo por sorpresa. 10 años y un día por el asalto al camión catalogado como robo con violencia con lesiones graves y 20 años por el robo a la botillería señalado como robo con violencia con lesiones gravísimas. Además, el imputado recibió una pena adicional de 5 años y un día por el porte ilegal de arma de fuego en dos de estos delitos.